Música Música Desde el norte no he venido Y aquí estoy para cantar Llego de un pueblo extremito Que se llama Tartará Música Cerca de la frontera Donde se bailan las cuecas Samarato y Chacarera Música 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 Y para los carjadores Todo el pueblo sin dormir Por el llanto del negocio Me va tocando su lluvia Música Cuando Chile yo me encuentro Y lo me pongo a pensar Y me acuerdo de mi pago De mi lindo Tartará Música 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 Música